Gracias por ver el video. Solo sueño, un horizonte, falto de palabras, en la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirar, si no estás junto a mi, aquí tú, en tu mundo, separado del mío, por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Espera, que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos por ti. Volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin contigo viviré. Cuando estás lejana al sueño, un horizonte, falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí. El mundo lejano al sueño, un horizonte, y yo sé que siempre estás ahí, 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 ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!